Saludos a todos los que escuchan esta servidora que les presenta una vez más una reflexión bíblica. En esta mañana quiero presentarte una lectura en San Lucas capítulo 14, versículo 34. Vamos a estar viendo los beneficios de un buen sabor. San Lucas capítulo 14, versículo 34, dice de la siguiente manera. Buena es la sal, buena es la sal, rica. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera, el que tiene oídos para oír. El Señor Jesús cuando anduvo en la tierra nos habló en parábolas. Esta es una parábola. El Señor compara a la iglesia con la sal. Porque la sal da un sabor agradable a la comida. La iglesia también da un sabor, un sabor grato a los que se refugian en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia, cada uno de sus miembros debe de tener ese sabor, ese carisma, esa característica de ser diferente, de ser útil. Miren, aquí destaca varias situaciones muy claras. Dice, buena es la sal. Está hablando del sabor de la sal. Está hablando de esa gracia y de la utilidad de la sal. Entonces, la iglesia también da sabor. La iglesia no debe de perder ese sabor, ese compromiso, esa característica que Dios nos mandó. La característica de la iglesia para dar sabor es, primero, una iglesia santa, una iglesia que no haga excepción de personas, una iglesia donde no haya cabida para la división, sino que una iglesia para que dé buen sabor, para que tenga y no pierda ese sabor, debe de haber unidad en el Espíritu. Debe de haber unidad entre sus miembros, que todos se comuniquen, todos estén en esa íntima comunión con Dios y con sus integrantes. También debe de haber ese mismo sentir. Dice, dijo el Señor Jesús en su palabra, sean todos de un mismo sentir. Porque cuando dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, todo lo que pidieran orando, me será concedido. Si la iglesia se reúne y tiene ese sabor, tiene esa utilidad, tiene esa sencillez y esa pasión por los perdidos, por los que necesitan una orientación. Cuando nosotros nos preocupemos por los que andan vagando, perdidos, sin rumbo y sin dirección, entonces vamos a ser útiles en la vida de los demás. Vamos a ser útiles para dar y para hacer sentir esa diferencia ante un mundo que está lejos de la presencia de Dios. Ahora, dice que está hablando de la unidad, de la unidad y de la utilidad. Dice que si la sal perdiera su sabor y se hiciera simple, esto es lo que un cristiano no debe de perder. Ese sabor y esa utilidad y no ser simple. En este caso, no ser duros, no ser quizás indiferentes ante la necesidad espiritual de nuestros semejantes o de nuestros prójimos. Porque si perdemos esa visión de cristiano, del verdadero cristiano, no vamos a ser útiles. Dice la parábola, vamos a leerla nuevamente para que la entendamos mejor. Buena es la sal, más si la sal se infiere insípida, ¿con qué se asomará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. O sea, es que algo, como decimos en buen salvadoreño, lo que no sirve se bota. Lo que no sirve se desecha, se echa afuera. Entonces, la utilidad de la sal es sazonar, es dar sabor, es dar ese gusto a las comidas. Nosotros como iglesia, nuestra utilidad es dar a conocer el nombre de Jesucristo. Es dar a conocer las buenas nuevas. Es que no pierdas la fe, la confianza. Y que deposites en Dios todas tus intenciones. Deposita a Dios tus oraciones para que Él se manifieste. No pierdas tu sabor. Da lo mejor de ti. Te lo dice, hermana Ledy. Dios te bendiga.